¿Qué pasa con el programa de Ranchos? En el sur de la provincia de Buenos Aires, cuando un papá llevaba a su hijita al jardín de infantes, como lo hacía todas las mañanas, en bicicleta, la nena iba en su sillita. Es terrible lo que voy a contar, pero lamentablemente pasa y como pasa y como es información tenemos que comunicarla. La chiquita que te decía iba en el asiento de atrás de esta bicicleta que era llevada por su papá. En un momento se desprende la sillita, cae al suelo la nena y lamentablemente un camión del municipio de General Paz, allí en la localidad de Ranchos, termina atropellándola, fue una noticia conmocionante ocurrido el hecho en la mañana de ayer, por supuesto, y lamentablemente esta niñita falleció. El camión es un camión recolector de residuos. La chiquita que era llevada por su hijita al jardín de infantes para llevar a la niña. Se desprende la butaca que va atrás en la bicicleta, la niña cae y es atropellada. La chiquita se llamaba Ama Uribarri, fue despedida, por supuesto, por un comunicado. Fréndamelo ahí, si querés, Gastón, para poder leerlo. Estimada comunidad educativa del jardín de infantes número 901 de General Paz, con profunda tristeza les informamos el fallecimiento de una querida estudiante de nuestra institución, Ama Uribarri, de segunda sección. Es un momento extremadamente difícil y doloroso para nuestra comunidad educativa. Por eso queremos comunicarles que el jardín mantendrá sus puertas abiertas para brindar contención y acompañamiento a las familias, docentes y a la comunidad ampliada. Nuestras condolencias y más afectuoso saludo a la familia y allegados. Por supuesto que esta situación ha dejado consternada a toda una ciudad. El fallecimiento de la niña fue confirmado en sus redes sociales por las autoridades del jardín 901, como estás viendo allí, que señalaron que es un momento extremadamente difícil y doloroso. El propio accidente parece hasta insólito, porque se desprende la butaca de la bicicleta y muy cerca de este accidente pasaba un camión municipal, recolector de residuos del municipio de General Paz, allí en la localidad de Ranchos, y termina atropellando a esta niña. Por supuesto, un abrazo inmenso no solo a la comunidad de Ranchos, del municipio de General Paz, sino principalmente a sus papás, a su papá, que tuvo que presenciar esta situación tan dolorosa que no sé, no me imagino, espero nunca, jamás en la vida, que nadie más pase por esta situación de ver, bueno, lamentablemente morir a su hijo o a su hija. Ocurrió en Ranchos la muerte de una niña, de una estudiante del Jardín de Infantes número 901, de General Paz, que murió atropellada por un camión en un brutal, en un espantoso accidente. Obviamente esto no quería que nadie ocurra, ni el papá, por supuesto, ni el chofer del camión, que también está recibiendo la contención necesaria para poder sobrellevar este triste momento. Ocurrió, como te decía, en la localidad de General Paz, en el municipio de General Paz, en la localidad de Ranchos, en el sur de la provincia de Buenos Aires.